Hola que tal amigos de Youtube, espero que se encuentren muy bien Y hoy vamos a analizar el Cherson Phantom CX35 Es el trono ideal dedicado para los principiantes Así que bueno, comenzamos Vamos a ver un poquito que es lo que trae por dentro esta caja grande Y bueno, vamos a encontrar 4 protectores de hélices Las 2 patas que sirven de tren de aterrizaje Las 4 hélices, manual de usuario Cuenta también con una SD de 2 GB Y el adaptador USB para conectarlo a un ordenador Y los tornillos para ajustar el tren de aterrizaje Y los protectores de las hélices También vamos a encontrar el cuerpo solamente de lo que es el dron También vamos a encontrar el mando Y vamos a ver que los materiales de construcción son plásticos en su totalidad Tenemos el dron con diseño agresivo Una especie de alienígena Podemos adquirirlo en color negro con verde Negro con naranja, no recuerdo otro color más también que se puede adquirir El diseño si pudiera haber sido más bonito Pero bueno, aguanta los golpes Y pues para empezar El peso en su totalidad sería entre 400 y 450 gramos Comenzamos viendo la parte de la cámara que viene aparte Simplemente la conectaremos a los dos conectores que hay Uno es para la cámara, para la alimentación Y el otro es para la alimentación del servo Y también pues para que se pueda mover Ya que lo vamos a poder mediante el control La cámara es una cámara que graba 720p Mide 280x720 Toma fotos también en HD Y bueno, la cámara tiene un ángulo Que se puede mover mediante el servo También cuenta con cuatro gomitas negritas Que se supone que disminuye las vibraciones Pero realmente es que no disminuye prácticamente nada Bueno, seguidamente vamos a ver en el mando En el mando vamos a encontrar distintas funciones Las palancas de subir, de acelerar, de bajar Vamos a encontrar el botón de encendido Vamos a ver los botones Uno que es el modo porque tiene un modo de principiante Un modo donde el vuelo es muy básico para poderlo controlar Y otro modo donde si vamos a tener velocidad Y es bastante más agresivo Tenemos el botón de capturar foto, capturar video Cambiar las frecuencias Y los otros modos que tiene es el modo de aterrizaje automático Modo de despegue automático Y el modo de volver a casa Simplemente si vemos que el drone se nos va a perder Le damos al botón de home y regresa a su posición De donde partió el vuelo, ¿no? En la pantallita vamos a poder visualizar Todo el contenido que está grabando la cámara O simplemente la que estamos viendo, ¿no? La conexión es muy sencilla Y bueno, a mí me costó mucho hacerlo Encendemos el drone Encendemos el mando Y la palanca izquierda la tenemos que subir a la de arriba La volvemos a bajar Y ¡ting! va a sonar un titico Y vamos a poder ver que la cámara Cuando la sincronizamos La cámara se pone en una posición vertical Y totalmente recta Donde ya sabemos que está sincronizado Y ya se ve en la pantalla del mando la cámara En la parte izquierda tenemos Bueno, como una pequeña palanca Se sirve para mover el servo Vamos a mover para arriba Y hacia abajo La cámara del drone El otro no sirve para nada Y bueno Pues para empezar podemos Arrancarlo en un modo de despegue automático Una vez que arrancamos En la experiencia del vuelo Yo no soy muy... No sé manejar mucho los drones Y pues me costó un poquitico Luego más o menos manejándolo suave Más que todo ese tipo de drones Económicos Que no son tan profesionales Lo del movimiento de este drone Tiene que ser muy suave No podemos darle la palanca Muy fuerte Porque si no va a coger mucha velocidad Va a coger también altura Y se va a ir para cualquier sitio Y se nos va a caer Porque ya me pasó Entonces hay que ir muy suave Las palancas suavecitos Los movemos hacia los lados Las palancas de aterrizaje Las palancas de subir y bajar Todo muy suave Para que el drone pues vaya funcionando Bastante bien La experiencia del vuelo Ha sido buena La verdad es un drone económico Y que no es un drone muy malo Por ahí se acaba de cualquier sitio ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ya saben, con envío gratis a todo el mundo. Y bueno, lo pueden adquirir desde ahí directamente. Así que bueno, espero que te haya gustado este review de este Phantom Super Super iCraft. Nos vemos en otro video. Espero que estés muy bien y chao.